Hola, soy Gerardo Arteaga, soy Rayado y arriba el Monterrey. Muy bien, la verdad, muy motivado, con muchas ganas de estar aquí, de competir y de lograr muchos títulos en este club. Bueno, me considero una persona muy alegre, siempre me gusta estar rodeado de mis amistades, de mi círculo, es muy pequeño, pero siempre me gusta estar como alegre. Soy una persona que igual me gusta mantenerme también mucho dentro de casa, igual con mis amigos. Y una persona que se traza metas y siempre las cumple. Un jugador que no da ninguna pelota por perdida y voy a todas al 100. Me siento muy contento, la verdad, muy feliz. Siento que va a ser como un impulsito que va a dar ahora de estar acá. Me encuentro muy motivado y anímicamente muy bien. Bueno, se habla que siempre es un rival muy fuerte, muy complicado en la liga y era lo que yo veía. Es un rival que siempre está en fases finales y es un rival que siempre uno le quiere ganar. Viste ganarle también. Uno se ve bien como rival ganándole a Rayados. Es un equipo muy, muy competitivo, la verdad. Y por qué no, la verdad que yo lo vi como un reto muy bueno para mí. Tanto el proyecto que me plantearon, también el club, a lo que conocí yo estando, viéndolo desde el otro lado. Rayados creo que es un club muy importante y me gusta, me gustaba. Pues, bueno, a lo largo de estos años pasé altibajos, buenos y malos momentos. Y sobre todo también de los malos, creo que les aprendí bastantes cosas. Les traté de sacar el mayor provecho de los malos momentos. Y sobre lo bueno, bueno, creo que tuve experiencias y aprendizajes que no voy a olvidar. Y que me sirvieron bastante para mejorar futbolísticamente y personalmente también. Me motiva bastante, la verdad. Ahorita que salí lo vi, me inspira y me motiva bastante. El salir a un partido y ver el estadio lleno, creo que va a ser algo muy lindo y algo que estoy con acceso esperando que llegue el momento. Mis objetivos ahorita principalmente es que vengo a pelear por un puesto, es ganarme mi lugar aquí, que vengo a competir. Y grupalmente, también dentro de mi personal, es que vengo a lograr muchos títulos en el club, en todas las ligas posibles. Sí, sé que es una afición muy exigente, también debido a que es un equipo ganador. Creo que le exigen siempre al que gana, al que triunfa. Y pues lo único que yo les quiero agradecer a la afición es que vamos a conseguir muchos títulos todo este año. Y también darles las gracias por el buen recibimiento que me dieron ahora en mi llegada.